Buenas tardes, queridos estudiantes de Liceo Colombo Andino School. Bienvenidos a nuestra primera clase de inglés en virtual educación. Bienvenidos a nuestra modalidad virtual. Este video va a comprender clases entre la semana de mayo 4 a mayo 8. Ok, entonces recordemos que estamos viendo comparativos, chicos. Ya hemos visto cómo hacer frases comparativas y vamos a ver otra forma de hacer comparaciones. Nos vamos a centrar esta semana en comparaciones con AS, AS. La manera AS, AS. Esto es cómo. Por ejemplo, Sogamoso es tan frío como Bogotá. Ahí es donde vamos a utilizar el AS, AS. Ok, entonces comencemos. Para hacer comparaciones con AS, AS, es muy importante que nosotros tengamos los adjetivos muy presentes. Vemos que entre AS y AS va nuestro adjetivo. Ok, recuerden que ya con el banco de palabras vimos los adjetivos que vamos a utilizar este periodo. Los adjetivos son características. La comparación AS, AS nos ayuda para demostrar o para denotar igualdad. Y para eso utilizamos las oraciones afirmativas. Pero cuando vamos a denotar o vamos a demostrar que no hay igualdad, utilizamos oraciones negativas. En ese caso, tendríamos que anteponer el NOT al primer AS. Ok, entonces vamos a ver cómo funcionan, cómo vamos a realizar estas oraciones. Ok. Tenemos estas dos personas. Vale. Primero que todo, nosotros vamos a comenzar hablando del sujeto número uno. Recuerden que en comparaciones utilizábamos dos sujetos para poder hacer comparación. Entonces tenemos el sujeto número uno más el verbo. Va AS, adjective AS. Y por último, nuestro sujeto número dos. De esa manera, sujeto número uno, JOHN, con el verbo IS, as tall as Tom. JOHN, JOHN, es tan alto como Tom. Ok. Vamos a ver otra. We have these two ladies. Ok. So, we have the same composition. Tenemos la misma composición. And now we have Diana is as short as Sonia. Ok. Si se dan cuenta, nosotros aquí estamos haciendo comparaciones sin necesidad de poner el adjetivo en su forma comparativa. Por favor, no se me vayan a confundir en esta parte, porque unas son las oraciones donde nuestro adjetivo está con comparativo, que ya lo hemos visto en las semanas previas. Y otra comparación es el AS con el adjetivo de su forma normal, con el otro AS. Ok. Vamos a hacer una comparación entre el planeta Tierra y la Luna. The Earth and the Moon. Ok. We have the same composition here for this sentence. And we say, the Earth is as round as the Moon. La Tierra es tan redonda como la Luna. Ok. Vamos con el French and English. Idioma francés e idioma inglés. The same composition as the other ones. La misma composición que las anteriores. Y vamos a poner, French is not as interesting as English. Ahí ya estamos denotando que no hay igualdad. Estamos diciendo que el francés no es tan interesante como el inglés. Ok. Este tipo de comparaciones y este tipo de frases tienen que ver mucho con la opinión personal, chicos. Vamos a hablar un poco acerca de los errores que se pueden llegar a cometer sabiendo las oraciones que nosotros ya vimos las semanas anteriores y estas nuevas oraciones que vamos a ver. El error más común es mezclar la composición ER con el as-as. O sea, lo que nosotros vimos en las semanas anteriores con estas nuevas oraciones. De esta manera. Miremos dónde está el error, chicos. A ver si lo encontramos. Greg is as smarter as Tony. Ahí está el error. Era lo que yo les explicaba antes. Cuando nosotros tenemos as-as, no tenemos que poner nuestro adjetivo de manera comparativa. Ok. Acá está el otro. More intelligent as Patricia. Martha es mucho más inteligente que Patricia. Algo así diría esta oración. Pero no podemos mezclar este more intelligent con el as. Ok. Espero que haya quedado claro, queridos estudiantes. Vean este video las veces que lo necesiten para poder tener claros los conceptos. Thank you very much for your attention. We see you in class. Bye bye. 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 Bye bye bye. bye bye bye. Gracias.